Dejale que meta 200 de frío o te aguevas Ok J... A ver 50 o... 60, 70, 80, 90, 100, 150 Métale más de 100 oe y encima vacilas a la flaca que ganaste cuando perdiste Siempre pierdes como esa vez que perdiste tu oportunidad con Andrea J... Ah, maricón, te quiero 70 go Me informan que hay mantenimiento con las ganancias Visita que haces al lado de ese chapazo Si quedamos en vernos en el Hotel Hollywood ¿Has quedado con alguien en el Hotel Hollywood? No, existe ese hotel No veo hoteles Ah, no veo hoteles A ver, ya 70 soles Puta gente, la cagada A ver Esas miraditas dicen mucho Y con demasiada indirecta Nomadide que Kuitita está esperando Su beso pierrazo Más de 150 a Sabil Igual disfrutaras off stream Justin, Kispe, Mamani, Yupan, Kiku Haces con mi ex La Kuitita dijo 100xd Digo 50 Si pierda, si pierda Se ve que va